Vida de Santos Queridos hermanos y hermanas, que el amor y la paz de Dios reine en sus vidas y en cada uno de sus hogares. Hoy, 3 de octubre, la iglesia nos presenta como modelo de santidad a San Francisco de Borja, presbítero. Es uno de los santos que más ha deseado envidia el martirio y humillarse por amor de Cristo. Nace en el año 1510 en Gandía, España. Hijo del duque Gandía y era nieto del papa Alejandro VI y del rey Fernando de Aragón. La ambiente y la educación del niño fueron muy esperados y de gran religiosidad. En el año 1528 fue enviado al servicio de la corte. Se defendía con los sacramentos, la oración y el uso de la penitencia corporal. Luego pasó a ser marqués. En el año 1529 contrae matrimonio, el cual fue un modelo de armonía y de fidelidad. Era muy estimado en la corte y un hombre muy generoso. Se le encargó la misión de ser virrey de Cataluña. Tras la muerte de su esposa, se entrega al Señor totalmente. Conoce la compañía de Jesús y desde entonces ya Francisco no pensó sino en hacerse religioso y sacerdote. En el año 1548 hizo su profesión solemne. Se graduó en Sagrada Teología y en el año 1551 fue ordenado como sacerdote religioso jesuita. Fundó casas en España y Portugal y también fue nombrado Superior General de la Congregación. Al pie de la cruz, ha de estar ofreciendo la vida por Cristo y por su iglesia a la Santísima Trinidad. Era su pensamiento. Fue destinado a varias misiones en Lisboa, Madrid y París. En el año 1572 entregó su alma al Creador. Fue canonizado por el Papa Clemente X en el año 1671. Es tomado como ejemplo de un seguidor de Cristo, de los que más han cultivado en su vida interior la humildad y el celo apostólico. Queridos hermanos y hermanas, pidamos al Señor por intercesión de San Francisco de Borja, conocer, aceptar y cumplir su santa voluntad. Y no olvides que tú también estás llamado a la santidad. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.